Como sabemos, el combate blindado es un evento que no se suele desarrollar con frecuencia en la guerra de Ucrania, tanto por la interferencia de nuevas tecnologías como por las circunstancias a las que se enfrentan, siendo extraordinarios los momentos en que se registra el encuentro entre unidades mecanizadas. Pero recientemente, los combates blindados se han vuelto frecuentes en el frente de Lugansk, debido a que ambas partes han dispuesto sus mejores divisiones mecanizadas para llevar a cabo toda una campaña de operaciones mixtas donde los vehículos han tenido que verse frente a frente mientras tratan de alcanzar los objetivos. En un momento en el que la batalla de Adipka alcanzó su punto más crítico, con la ciudad cortada en dos por las fuerzas rusas, los ucranianos están detrayendo fuerzas de otros sectores, ante la iniciativa de Zirsky por luchar por Adipka hasta el final. Sin embargo, muchos cuestionan por qué los ucranianos persisten en un conflicto que aparentemente ya está perdido. Una posible explicación es el costo político. Parece indiscutible que Ucrania está minimizando sus bajas en la percepción pública y continúa presentando la batalla como una hazaña heroica, a pesar de las evidencias contrarias. Este manejo de la información sugiere que se están ocultando verdades incómodas bajo el manto de grandes relatos, prolongando la agonía con la esperanza de que ocurra algún giro inesperado a su favor. Reflexionando sobre las teorías de Von Klausewitz acerca del punto de culminación en el conflicto, concepto a que se refiere al momento en el cual una fuerza alcanza su máxima capacidad de acción antes de que comience su inevitable declive, es evidente que Adipka ya ha alcanzado este punto crítico. Según Klausewitz, una vez llegado este momento, si no se opta por la retirada, solo queda esperar un error catastrófico del enemigo o una intervención divina. En este caso, parece que Ucrania cuenta solo con la esperanza de un milagro para revertir la situación. Y aprovechando la decisión de Ucrania por detener tropas de otros frentes, mientras Zelensky no les presta la suficiente importancia, Rusia ha optado por intensificar su ofensiva en el frente de Lugansk. Desde que comenzó la batalla por Adipka, Zelensky ha centrado toda su atención y los esfuerzos del ejército por mantener la ciudad bajo su control, describiendo a Lugansk como un lugar sin importancia, pese a que los soldados estacionados en la zona describen un panorama completamente diferente. Según Zelensky, Lugansk es un frente irrelevante, o por lo menos secundario, y se compara con Donetsk y Zaporilla. Pero los rusos podrían convertir esta zona sin relevancia en un punto caliente que Zelensky está ignorando, y donde muchos expertos concuerdan se podría dar un importante ataque si no se refuerza la zona. Esto es así porque recientemente se ha descubierto que los rusos han conseguido movilizar al centoagésimo quintoagésimo tercer regimiento de tanques, ocultando cerca de 200 tanques de modelos variados, los cuales han sido desplegados a lo largo del frente de mil kilómetros, especialmente con dirección a Ivanipka y Kislipka en el sur y Zinkipka al norte. Cabe destacar que el regimiento desplazado forma parte de la 47ª División Mecanizada, que a su vez es parte del primer ejército de tanques de la Federación Rusa. Hablamos de la élite blindada de Rusia, y desde la era soviética está concebida para formar la columna principal de un ataque contra la OTAN. Este regimiento se ha desplegado en conjunto con las impopulares Tormenta Z. Estos últimos son unidades de infantería de asalto formadas por ex convictos. De acuerdo a fuentes ucranianas, los rusos han creado pelotones de asalto conformados por una unidad de Z, y un pequeño grupo blindado constituido por un par de vehículos blindados y unos cuantos tanques. Hay un número no confirmado de esos grupos que asaltan constantemente las posiciones ucranianas, y aunque se ha criticado mucho la Tormenta Z, han descrito que el modo superandi de estos grupos es sofisticado, coordinado y usualmente alarmante. Estos pelotones actúan en dos fases, una de fondeo y otra de ruptura. Las tropas avanzan lentamente probando las defensas ucranianas con tal de encontrar rupturas, fallas o puntos ciegos en las mismas. Si no consiguen encontrar una de estas debilidades, dan las coordenadas de las ubicaciones de los puestos ucranianos para que la artillería rusa las ablande en el lapso de unos días. Más tarde, regresan para comprobar si las posiciones fueron eliminadas o consiguieron resistir al bombardeo. En caso de encontrar un punto débil, inician una operación de asalto que obliga a las tropas a retraerse, y apenas inician a ceder al ataque, se hace un llamado a las fuerzas blindadas, que suelen estar a uno o dos kilómetros de distancia de las tropas para evitar ser detectadas. Cuando los tanques llegan, rompen las defensas y embolsan las tropas ucranianas, donde las fuerzas rusas se dividen para embolsar a los defensores mientras continúan su camino en la profundidad enemiga. Inicialmente estas fuerzas tenían que esperar una semana entre cada movimiento, si no ataques que los ucranianos podían contener, pero desde que inició enero y se consiguió transportar y ocultar 200 tanques en las cercanías, estas operaciones se llevan a cabo con más frecuencia y con más intensidad. Este aumento de actividad concuerda con el retiro de fuerzas por parte del estado ucraniano para defender a Dibka, lo cual ha dejado una línea defensiva más pobre y delgada que los rusos están comenzando a explotar, pero no todo es color de rosa para ellos, puesto que aún quedan unidades experimentadas que están entorpeciendo sus avances. En el sector sur, los rusos se debaten sobre cómo avanzar, ya que hay tres minúscaras localidades que deben asegurar para poder avanzar por sus caminos expuestos. Estos enclaves son Ibanipka, Kislypka y Kotliaripka. Los tres pueblos han sido ocupados por los ucranianos y han instalado una rudimentaria línea defensiva interconectada que los rusos están comenzando a romper. En sí, estos enclaves no tienen valor como tal, son pueblos conformados por apenas un par de casas. Por ejemplo, la recién tomada Kotliaripka solo cuenta con tres casas. Entonces, ¿por qué se esfuerzan tanto ambas partes por mantenerlas? Sencillo, detrás de estas localidades cruza la autopista P07, la cual ya se encuentra amenazada y parcialmente tomada por los rusos, pero conecta directamente con Kupyansk y otras ciudades que están sirviendo de bastión para los ucranianos. Por si fuese poco, esta autopista se conecta en determinados puntos con otros cruces de igual relevancia que llevan a Kupyansk, como la P79, que es otra arteria logística vital para los ucranianos. Los rusos necesitan asegurar todos los enclaves próximos a estos cruces para poder amenazar el flujo de suministros ucranianos y así dejar de malas condiciones a los defensores de Kupyansk. Los ucranianos saben esto y hacen lo posible para impedir que los rusos tengan acceso a estos caminos. Es por ello que vemos un gran esfuerzo por mantener a estos tres pueblos bajo su control. Otra razón para mantener estos enclaves es porque los rusos tienen problemas para alcanzar las ciudades sin Kipka, la cual parece inconquistable gracias al excelente uso de sus características para mantener la ciudad protegida de las incursiones rusas. Esta ciudad cuenta con un extenso bosque que se interpone entre ambas fuerzas, pero solo detrás de la misma hay varios kilómetros de campo abierto y sin defensas. Los ucranianos han estacionado el segundo batallón de la 30ª brigada mecanizada, el primer batallón de la 25ª brigada de transportada y el primer batallón de la 95ª brigada de asalto aéreo. Estas unidades son fuerzas experimentadas y en el caso de la fuerza mecanizada cuenta con 10 tanques Stringback 122 suecos, conocido también como Leopard 2S y se trata de una movilización del tanque alemán Leopard 2A5. Es considerado como el ejemplar mejor protegido de la familia Leopard, siendo apenas superado por los modelos 2A7. La brigada aérea se ha centrado en los bosques de la ciudad y se encuentra directamente apoyada por la brigada aerotransportada que se carga de cubrir su flanco derecho donde el bosque no es tan espeso. Ambas se encuentran soportadas por el batallón mecanizado que les otorga fuego de apoyo directo, respondiendo a todo vehículo que los rusos designan desplegar. El batallón blindado ha sido el principal rival de las fuerzas rusas en la zona y ha sido su intervención lo que ha entorpecido demasiado sus operaciones, pero en última instancia se han suscitado varios cambios que han comprometido tanto la eficiencia del batallón como el desarrollo de sus operaciones rusas. Inicialmente el batallón era apoyado por otras fuerzas blindadas que complementaban la defensa del frente, pero con la decisión de Zirsky de defender a Dipka haciendo un uso extendido y prácticamente masivo de recursos para romper el cerco que se cierna sobre la ciudad, muchos vehículos tuvieron que ser retirados, dejando al batallón solo y a cargo de la defensa de Zinkipka. Ahora el batallón se encuentra en una mala posición ya que debe proporcionar apoyo a toda la ciudad y viene obligado a dispersar sus fuerzas, disminuyendo su eficiencia y aumentando su tiempo de respuesta. Por otro lado, se sabe que los comandantes rusos que estaban a cargo de sus operaciones en este sector fueron destituidos o como mínimo retirados del frente por incompetencia y en su lugar se han colocado comandantes del primer ejército de tanques para dirigir las nuevas operaciones. Estos comandantes han demostrado tener una mejor noción del frente y han diseñado operaciones más efectivas con resultados satisfactorios aprovechando la situación del sector. Con el cambio de mando y la llegada a una parte del primer ejército de tanques, los rusos están comenzando a tomar los poblados del sur para amenazar las rutas logísticas que llevan a Kupiangs, mientras que se encuentran en una operación de cerco para tomarse en Kipka y, según algunas fuentes, ya entraron en la ciudad. Ahora que las operaciones se han vuelto más agresivas y mejor planeadas, el batallón blindado ucraniano ha comenzado a registrar importantes pérdidas y de momento se saben que han perdido al menos un CTR-122 y varios autobuses autopropulsados que eran vitales para la defensa de la ciudad. También se han contabilizado vehículos blindados de transporte, los cuales han tenido que verse cara a cara con tanques T-72 y T-80 rusos, los cuales son muy comunes en este sector, especialmente los segundos. Los rusos han comenzado a romper el cerco entre una Sinqipka y amenazan sus blancos, razón por la cual la brigada aérea se ha visto obligada a replegarse hacia la ciudad, pues el bosque no ha sido suficiente para contener el avance ruso. Por su parte, la brigada aérea transportada sigue manteniendo sus posiciones gracias a que la espesura del bosque sigue significando un reto para los rusos, y los pequeños caminos disponibles por donde pueden cruzar sus tanques están al tiro del batallón mecanizado. Así, de momento, el flanco izquierdo de la ciudad se mantiene a salvo, pero los rusos continúan avanzando y es probable que opten por bordear todo el bosque para poder acercar la ciudad. Puede que tenga que pasar algo de tiempo antes de que esto suceda, pues los rusos se están moviendo de forma lenta pero inteligente en este frente, y eso es porque están esperando a que Zirsky extraiga cuantos recursos pueda el sector para enviarlos a Vdivka. Entre más recursos desvíe, más débil será la defensa ucraniana, y más factible será para los rusos avanzar. Si lanzan una operación a gran escala en estos momentos que amenaza a Kupyansk, Zirsky podría olvidar parcialmente su idea de defender a Vdivka y mantener fuerzas en la región, lo cual complicaría las operaciones rusas. Es por ello que están optando por operaciones pequeñas, lentas y que en cierto modo no llamen la atención para dejar que el ejército ucraniano se desgaste solo en su cruzada hacia Vdivka. Así, cualquier intento de avance hacia Kupyansk podría ser más efectivo y ventajoso para los rusos. Una vez más, Ucrania se ve en un dilema en si defender el frente de Lugansk o por el contrario, seguir con su ideal de mantener a Vdivka. Ambas campañas requieren de recursos y mano de obra en importantes cantidades, y decantarse por una opción podría acarrear grandes consecuencias. Pero ahora con Zirsky, el carnicero al mando, cualquier decisión podría ser la peor.